Música Y hola gente como están espero que estén super bien Hoy un tutorial de como hacer country balls Bueno ahora si vamos allá Bueno lo que primero vamos a buscar será country balls Bueno no se como se escribe It's stickers creo Y aquí Yo ya la tengo instalada Pero usted va a aparecer instalada Bueno si no saben hacer country balls Vean este video La siguiente aplicación será la voz de suero Con Z Y esta aplicación también la tengo instalada Y a ustedes no les va a aparecer listo Bueno no olviden de eso Y por último vamos a buscar Pro provincias del mundo Mundo Bueno listo Y eso es todo También podemos usar También podemos usar Aplicaciones para agregar Aplicaciones para agregar audio Para que haya servido este tutorial Así que adiós Chao Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!